Hola chicas, espero que se encuentren súper bien en el día de hoy. Estoy súper feliz porque le voy a grabar un video que me lo pidieron hace mucho. Una chica me pidió un video de que le enseñara qué yo hacía para que no se me formaran plegues a la hora de aplicarle con el Thor. Y este video, chicas, es un dos en uno porque también le traigo un review de estos polvos de beca, que son polvos hidratantes, que son para sellar, son polvos sueltos. Y realmente es la primera vez que lo uso y me ha encantado el resultado, así que es un dos en uno. Yo normalmente lo hago siempre que me sello el correcto, lo hago con polvos sueltos, pero esta vez estoy como que obsesionada con eso desde la primera vez. Amor, amor, amor. Chicas, les quiero recomendar un canal de una amiguita. Ella vive en Italia, se mudó para Alemania. Si ustedes quieren, pasen por su canal, les voy a dejar en la cajita de información. Y nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar este video. Algo muy peculiar de este polvo. Ya yo les había dicho que es un polvo hidratante. Miren, tienen una esponjita aquí, una mallita, que tú la presionas y sale el polvo. Y una cosa, chicas, que es algo increíble. Cuando usted se aplica ese polvo en el rostro, se siente como que si se estuviera aplicando algo. Es una sensación que yo no la puedo explicar, una sensación de frescura. Me encanta esto. Bueno, mis amores, vamos a comenzar ya. Y me voy a colocar estas ojeras. Tengo las cejas listas. Yo tengo en el canal muchísimos videos de cómo me hago las cejas. Si quieren saber, les voy a dejar en la cajita de información. Nada, lo primero que yo hago, me voy a poner una crema hidratante, por supuesto. Y después de eso, me voy a aplicar la base. Esa parte no se la voy a enseñar porque ya se la grabé anteriormente. Y después regreso con usted. Bueno, chicas, ya tengo mi base aplicada. Me voy a aplicar correctores que voy a utilizar en el día de hoy. Este LA Girl se lo voy a dejar en la cajita de información, el número y todo. Y lo que yo hago es que me lo aplico así, en forma triangular. Nada, voy a empezar a difuminar entonces con la misma esponjita que ya yo tengo, que me aplique la base del otro lado. Y lo que hago, chicas, para que no se me formen grumos, yo lo hago, miren, dando golpecitos. Y me gusta hacerlo como una esponjita, como ya le dije, y la esponjita tiene que estar húmeda. Y lo hago de esta forma. Bueno, aquí ya lo tengo aplicado. Lo voy a hacer un zoom para que vean, miren, que no tengo, no se me han formado pliegue ni nada. Y voy a, rápidamente voy a sellar con el polvo entonces que le estoy haciendo con el protagonista del día de hoy. Y voy a sellar que así se ven. A mí me gusta sellar el corrector con esta esponjita, como ya le dije, me lo apliqué en toda la parte donde puse, donde puse el corrector. Y lo que yo hago, que después que lo dejo así en forma de baking, lo que hago con una brocha grande, entonces me lo aplico en el rostro y voy sellando de esa manera. O con eso mismo lo voy difuminando. Y voy sellando la base. Ahora voy a terminar mi maquillaje, me voy a poner pestañas, me voy a poner labial rubor y continúo con usted en breve. Miren chicas, ahí ustedes pueden ver. Yo de por sí tengo algunas arruguitas debajo del ojo. Ustedes saben, yo tengo el ojo de esta parte aquí un poquito como que gruesa y se me forma mucho pliegue. Pero con este polvo, este método que yo uso de ponerme el corrector, de aplicarlo con una esponja húmeda y ponerme este polvo que son bastante ligeritos, me funciona de verdad que bastante bien. Me gustan mucho los resultados y se me queda así todo el día, no se me forma pliegue en el transcurso del día. Nada mis amores, espero que les haya gustado este review, este videíto y nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos y que Dios me la bendiga. Bye.